Un trailero que dio ride a una puerta La herramienta y el sacador de ese suelo Este cuero con esta revuelta Se está quitando espalda Ayúdelo Ayúdelo Me levanto de pasada A los tres o cuatro días El trailero regresó Se detuvo En aquel rancho Y por ella preguntó Señor pase para adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Hay algo que le busca Y su cliente es un año Empieza la puerta regresiva Pisa cinco Cuatro Tres, dos, uno Tres Saca la vienda Este señor De la niña Que le pago Por fin de los celebrantes Y le va a guardar Están volando Le dio piso Piso, querido Le dio piso Este Era mi mejor amigo Llegando y haciendo lumbre El mejor Este cuero está aguantando Este cuero está metiendo cintura Un corazón americano Comenzito Con esa revuelta Iniciando un jinete arriba Elevando su reparo La espalda muy afinada Sabe lo que tiene como el tiro Este es el tiro De rancho en tu lado Teconcito se lo va a llevar Teconcito Pide el aplauso Con el dulce sabor a caña El Teconcito Se lleva la victoria De la primera La primera La primera La primera La primera victoria Rayo Va a accionar Acciona o no acciona Rayo Acciona o no acciona Estos son los anevidos Sonos que cuando acalean Los ha hecho el pavo Y dice ¡Fuelta Rayo! ¡Fuelta porque se arruga! Y se hace espuma Lo conectó arriba Pero va buscando La victoria Este jinete El cobre El cobre De la rima Este se llama Doki Rayo de Perales Haciendo una banda Formidable Talentosa Sublime Poderosa Exoberante Una mano adentro Y la otra adentro Una mano adentro Y la otra adentro Sí señor Así se realiza la punta El nuevo misa El rayo El rayo El rayo El rayo De Perales Esa el aso Que se le trae La victoria Listo Que se oiga El apuritito aplauso A mi público Sí señor Ahí está el rayo Listo Vaya Junto a lo que le gustan Los torneos Junto a lo que le gustan Los torneos Difíciles La mañana se fue El rayo El rayo El rayo El rayo El rayo El rayo Y la otra adentro Encuentro Dejado Esquencio El rayo